Los integrantes de la Academia de Talentos K.U.P. este viernes 20 de diciembre realizarán la última clausura del año 2019 en este espacio. Se llevarán a cabo muestras de danza a cargo de los procesos infantiles, juveniles y los instructores que hacen parte de la Academia. El evento dará inicio desde las 5 y media de la tarde en el Auditorio Principal del SENA y toda la comunidad en general está convocada a participar de las diferentes muestras que se realizarán en el transcurso de la clausura 2019 Academia K.U.P. Entrada Libre para el Público. Cabe resaltar que en el marco de este evento la Academia hará entrega de varias becas para pertenecer a su escuela de formación y asimismo entregará reconocimientos a los patrocinadores que han estado presentes apoyando el talento de niños y jóvenes amantes de la cultura urbana. Gracias por ver el video.